¡Aquí sus amigos! ¡Bubucanas! Para informarles a toda la plebada que ya pueden pedir nuestro nuevo sencillo A ti te gusta que te den por su radio favorita Así es mi gente, ahí se las encargamos A ti te gusta que te den por sus amigos ¡Bubucanas! ¡Saludos mi gente!